Y esta feria es como un mercadillo, o algo así, un mercado, no sé. Hay una chica cantando, hay ingles. Hay una feria, vamos a caminar. Tu te sua mano. E mi 통ero, ¿quién? Deceu ab Shinahar. Entregui después de todo. Confies. Es que suégui después de todo. De deuxième feria, 25 minutos de piscinio, que bien esta no es grande pero muy pesada voy a ir a amstel y luego regreso que queda cerca creo que es la calle de atrás bremel street tengo que caminar una negra me quedaría bien una rubita todo hola bien hola si venezuela cómo está bien y usted se pone aquí cada domingo es una vez al año imagínate y yo pensaba que era cada fin de semana voy a poner una canción de venezuela vale vale y viven aquí si vivimos aquí en berlín yo me voy a estar hasta dos semanas dos semanas dura el curso y vine y estoy llegando y grabando un poquito todo esto todo lo que es que tal que me cuenta de cómo que que efectivas te ha dado es como toda la urbe, como capital, una sociedad multicultural Sí, ya me di cuenta Todas las culturas del mundo puedes ver ¿Y les va bien? Bueno, mientras uno trabaja va bien, en cualquier sociedad ¿Y hablas alemán? Sí Está bien No se puede aquí No, es difícil No se puede vivir en alemania si no hablas de nada Sí Mucha gente que no puede vivir en años también No logra, no se puede Es un tipo de vacuna Bueno, depende de la edad también Si no es muchacho, claro, más rápido así Es una persona que viene con el vecino Sí Si es que a esa edad, por ejemplo Es mucha dificultad para vivir en el vecino Sí, sí Mira, pero esa canción Esta canción es por presidente Esa canción es por presidente Claro Yo sé cuál es, claro Esa la escuchan en Caracas muchísimo Es bonito, o sea, el video también Qué bien ¿Y la vendes aquí no? No, la la escuchamos Está bien Está bien Está bien Bueno, yo voy a dejar el bolso y vuelvo por aquí Claro, voy a conversar un poco Vale Chao Necesito un legging negro, no lo he conseguido Los chicos son de Perú ostrí 16 Y mira Donde sobres ¡Hola! Qué lindo era ese ¡Hola! ¿Bienes ahí? ¿Lucó suel? ¿No entendí que me dijo? Este que es una vez al año No puedo creerlo, tengo que venir para acá Voy a ver que consigo Aquí barato Mira eso Caballo Ay este bolso de la shit Ya me duele Quiero llegar ya Es otra calle cual Que no la paso Porque no quiero devolverme Gracias por ver el video No quiero ver el video No quiero ver el video Ya voy a llegar Ya voy a llegar Vamos a sentar No aguanto Ahí están Ahí están dando una tarima Voy a Voy a ir al hostal A dejar la mochila Porque no puedo caminar así Y es larguísimo Esto tiene como no sé Un kilómetro o algo así Y luego grabo de nuevo Chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video